A mí me gustó mucho el equipo, me cuesta decir que a uno le gustó cuando el resultado es adverso y hace ya varios partidos que no sacamos puntos afuera, creo que en ese aspecto también es preocupante porque necesitamos no solamente sumar puntos de caza sino que también sumar jugando de visita hoy día era el día, vuelvo a reiterar, creo que el equipo hizo un partido correcto desde el punto de vista futbolístico con buena intensidad, con buen manejo de balón, con ocasiones claras para acabar el convertido pero si no se convierten los partidos no se ganan Yo creo que fue un buen partido de fútbol, sí, porque los dos equipos se dedican a jugar, no a golpear son dos equipos que tratan de darle buen trato al balón, por eso lo vuelvo a reiterar a pesar de estar conforme con lo que hicimos, quizás molesto por haber errado tantas ocasiones de gol yo creo que Granada también hizo su partido con un buen trato al balón las veces que llegó, como digo, tuvieron bastante acierto de cara al gol así que me alegro mucho por Abel, por Granada y lamento mucho haber dejado escapar los puntos Son rachas que se pasan, yo creo que también es un poquito más de tranquilidad porque no solamente estoy hablando de las seis ocasiones de gol clara que tuvimos sino que tuvimos por lo menos tres o cuatro jugadas mágicas con un poquito más de calma, hubieran podido hacer todavía más daño así que, no sé, eso ya cada uno saca las conclusiones también es difícil de repente uno decir que el equipo jugó bien cuando pierde así que no estoy conforme con los resultados, ni mucho menos pero creo que hemos ido mejorando en muchos aspectos en estos dos últimos partidos si esa es una estadística, ya le dije, hemos estado muchísimas veces en Europa y no creo que haya la menor relación de conseguir llegar a la Champions a esta altura de la temporada que tampoco es lo esencial, es bueno, pero no es esencial, lo importante es estar al final no creo que se pueda acusar ni de falta de intensidad, ni de motivación, ni de ganas para buscar los tres puntos el fútbol es así, son muchas las incidencias que conforman los resultados así que la gente seguiremos juntos hasta aquí hasta el final de temporada para intentar, como digo, conseguir los objetivos que estamos todos pendientes de hacerlo